El cero. Un número o ni eso. Nadie empieza a contar por el cero. Lo hacemos desde el uno, dos, tres. Y el cero desaparece. El cero es vacío. Nada, nulidad. Nadie tiene cero dedos para contar. Nadie cuenta con él. Pero, si tengo tres amigos y tres manzanas, ¿qué me queda? Empecemos a darle valor al cero. Es el número de la luna de todo comienzo, de lo perfecto. Empezar de cero es empezar a vivir. Sin cero si unos, el lenguaje informático no existiría. No podrías estar viendo este spot. El cero marca la diferencia entre lo positivo y lo negativo. Por eso, llena tu vida de cero problemas. Cero errores. Porque, en este caso, el cero no es un fracaso. Es esperanza. En la carretera, cinco sentidos. Cero problemas. Gracias. Gracias.